Buenas tardes a todos mis seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva intro con el afecto de actualizar un poco la biblioteca y nada, contar una historia, lo que le pasa a los pirañas o a los rateros en prisión, son los mismos que vienen de la calle nada, acá les traigo algunos contenidos, unas anécdotas 100% real, características de este canal, que fueron hace, a ver, uno fue en 2013, lo remitimos en 2013 bueno, cuestión, empecemos que, bueno, vamos a resumirlos para no aburrirlos bueno, un conflicto en el, una reyerta en el padellón, pelea con metal, yo con otro con la limpieza voy sancionado, voy al hospital, en el transcurso que estaba del hospital y estaban buzones bueno, había un, como es, el léxico carcelario tumbero, se le dice pulmón a la pared que está agujereada rota pero habían pulmones, bueno, acosté en las paredes rotas y el vecino, que vivía al lado de mi celda, que era quien hacía el rol de felino porque él era el que se ocupaba de las cosas más básicas que yo podía precisar bueno, la cuestión que no sé, estaba todo bien, voy sancionado, voy al hospital cuando vuelvo, me hacen llegar mis pertenencias, faltaban cosas Flaco Richard, Flaco Richard de Don Oriana me manda las cosas, el hermano del peca muchos me preguntan si lo conocen, sí, mi amigo Chabón eh, cuestión que, bueno, después el padellón lo desarman, porque hubo un re problema ese día un re problema, éramos 23, 24, quedaron 3 en el padellón entonces lo desarman, lo agarra otra gente, lo hacen de autodisciplina, conducta, la 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 le dejó de hacer pabellón tumbero población bueno, me pasa un pabellón de población donde estaba la limpieza de que me conocía, me iba a vivir con él a las 10 días ingresa uno, que bueno, de ese pabellón donde yo estaba bueno, le dan salida, lo echan, así, con lo puesto con lo puesto no, trajo su pertenencia entre su pertenencia que había, un par de acolchados que eran míos un chaleco que era mío, un bolso que era mío él no se imaginaba que yo estaba en el pabellón ese tampoco se imaginó que lo iban a echar a los pocos días que yo me fui ¿ves? ese es el ejemplo que yo le pongo como adquirís un felino bueno, el chabón solo se brindó, solo la 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 que después cuando yo no estuve, me pescó las cosas por el pulmón por la pared de agujería, me pescó, como le digo, pertenencia mía cuando vuelvo al hospital, voy para ese pabellón a buzón, el pabellón y bueno, le voy a saludarlo yo, con la mejor, lo voy a saludar, ¿no? ¿qué hace el chabón, no? ¿cómo está? ¿qué la 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 la? ¿qué te pasó? no, cuestión que desarma las pertenencias y tenía, entre sus pertenencias tenía cosas mías ah, no, le digo, ¿qué hacéis con todo esto? yo, la verdad, me quedé tan sorprendido que me quería matar yo que sea tan, tan ruchi, ¿no? y bueno, el chabón me dice, no, te las agarré porque, por las dudas que no te hagan llegar las cosas si, las cosas las tengo yo ahí, me las hizo llegar fulano o el flaco de Richard ¿la hizo llegar, las tengo ahí? no, pero por las dudas que las tenga yo era más seguro yo estoy acá hace como 10 días y no me deciste llegar, ¿por qué no? bueno, tomá, me empieza a devolver mis cosas un par de acolchado, un bolso, un chaleco me acuerdo de marca, todo así ropa piola cuestión que, a todo esto de limpieza me dice, ¿qué pasó? y le cuenta la verdad, porque limpieza vivía conmigo me voy a vivir con la limpieza por una cuestión de que nada, para que tenga mayor cantidad de tiempo desengomado, estar afuera aparte yo venía de un pabellón que que el cual, el problema que yo tuve motivó que desarme el pabellón es un problema grande dentro de esa institución penitenciaria entonces, bueno cuando salgo cuando sale de bañarse, salgo de mi celda porque no podía cantar mucho yo, porque estaba lastimado salgo hasta la puerta de la celda veo que este personaje que no me ocurre el nombre en este momento no le di tanta trascendencia pero me dio bronca, me sentí defraudado me sentí, no sé, como el chabón como que le pedo corte a la calle ratero, viste bueno, cuestión que sale de la ducha con tuballón y hojotas y una jabonera y le arrancan un par de metales y le apuntan que encargue la reja el maricón encargue la reja llamó al personal penitenciario le pidió que lo saque se fue al pabellón en en tuballón en tuballón sin remerita y en, ¿cómo es? en hojotas y en, ¿cómo es? en la mano llevaba una jabonera y bueno, no le hicieron ya nada después, ¿por qué? por lo que me hizo a mí si yo me voy a un pabellón de un pabellón tumbero peleando con el limpieza me voy de la mejor manera los pibes me hacen llegar las cosas y hay que tener oportunidad las cosas el que queda mal es el bueno, cuestión eso, bueno, eso le pasa a los rastreros a los pirañas a los caranchos dentro de la institución penitenciaria lo mismo pasa en libertad cuando los atrapan los quieren linchar por cuestiones obvias están cansados ya que le hagan estas cosas a la gente más vulnerable 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 como siempre cuento nada, yo también voy en contra de todo eso yo bueno, eso fue un... hoy me puse a pensar porque hoy estaban hablando del tema que no hay que rastrearse entre nosotros yo, pero ¿cómo? hoy por ahí en 2021 se habla de estas cosas antes que lo hacía y las consecuencias eran las cuales estoy describiendo en este contenido después me remito a otra unidad estaba el de Samorano de Zona Norte no me acuerdo el nombre de Samorano supuestamente un ladrón porque de Zona Norte lo conocían como que hacía dinero rentable cuestión que le aparece en la celda una cadenita de oro que se le había perdido a uno de los pibes que ya anduvo preguntando celda por celda anduvo renegando que era un recuerdo que no sé no me acuerdo de quién bueno, cuestión que el chico se cansó de preguntar por todas las celdas pasaron 4 o 5 días y Samorano creo que lo curaban en Zoom de visita estaba en un pabellón tumbero también bueno, cuestión que no sé cómo fue que se dio que ingresa uno a la celda de Samorano a dejarle la comida a dejarle algo no me acuerdo para qué entro o entra a buscarlo o entra a dejarle llegar no me acuerdo y ve la cadenita que la tenía ahí entre sus pertenencias pero también se puso a chusmear para no en el santuario la tenía claro y la reconoció entonces bueno cuando Samorano bueno, baja para abajo porque ese pabellón tenía dos pisos abajo y arriba baja para abajo y lo agarra el chenero Mauri de Lomas no al abuelo con el otro el de Santa Marta el chenero Mauri lo agarra del cuello lo mete para adentro le arranca un metal como de un metro le dice así se chetea no así modalidad rastrero esto le pasa a los rastreros y nada bueno, ya se metieron un par pero no a defenderlo sino a ayudarlo que se quede quieto lo tiraron al piso le sacaron nada cuestión que para resumidas cuentas se fue descalzo en pantaloncito corto y no le hicieron llegar las pertenencias ¿por qué? por ratero por ratero por rastrero es lo mismo ratero rastrero como que en la calle hace lo mismo y acá en la sinacarcel lo haces esas son las consecuencias te agarran la punta de metal te ajustan entró un par pero en este caso lo ajustó este Mauri solo bueno había un par de ahí que estaban todo que estaban todo el ok para que le hagan eso porque en ese pabellero era un pabellón de peleadores no le dieron la posibilidad de pelear porque nada por la que se mandó con la cadenita de otro pibe era para generar conflictos entre otros pibes el dueño de la cadena podía generar pelea con otra persona entonces por eso le hicieron lo que le hicieron bueno cuestión allá se fue el Zamorano que es muy conocido tengo entendido creo que el chileno no me acuerdo el Zamorano bueno zona norte muchos que lo conocen después a ver quién más era que me vino rápidamente a la memoria y había otro más que me acordé el 3 al toque hoy se pusieron a hablar que no se rastrean entre nosotros que la 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 y digo cómo puede ser que ahora se hablen estas cuestiones y nunca se hablaron siempre fue de una manera más más severa el trato ahora se habla más cordial más no sé como que 2021 viste está todo cambiado es como que están entre rastrero entre pibes entre ellos se hablan viste antes no era así yo le estoy contando una historia de hace 7 o 8 años para atrás cuando ya en mi vida era no sé era otra etapa de mi vida era más chico era como que no me importaba mucho nada me faltaba mucho tiempo para salir y todo eso que más era la otra cuestión ay no me la pude recordar la quiero incluir porque es parte del bueno aprovecho para saludarle para mandarle salud a todas las personas que me apoyan me siguen a los suscriptores a los seguidores o a los que me comentan y nada trato de contestarle a todos con la mejor buena predisposición buena onda y nada les agradezco por estar de ese lado por todo denle like suscríbanse y les dejo un enorme afecto de amor a mi mujer que la amó mucho que la extraño mucho y cuál era la otra anécdota 100% en este momento no me la recuerdo nada porque estoy improvisado pero nada cómo era para esto fue nada nada no quiero aburrirlos y no la recuerdo concretamente porque nada justo me interrumpieron entraron acá y me interrumpieron pero sería bueno que me la pueda acordar con facilidad así ya la ay cuál era ahí dame un segundo más ahí vamos para bueno la atención que no lo recuerdo bueno vamos a resumir una pierna en el bien más valioso que es la libertad que es la familia el bienestar familiar no se olviden que lo que uno pasa acá adentro detenido trasciende al núcleo familiar la familia se sufre así como nosotros o más es un tema es un tema que trasciende acá el sufrimiento de uno se lo transmite indirectamente a la familia sin querer lo hace la familia percibe se da cuenta del lugar que está y las cosas que pasan no se escucha en la fila cuando hace la fila antes de ingresar escucha comentarios que pasan cosas espantosas se asusta y tiene miedo y la 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 entonces bueno traten de evitar estos lugares a cualquier precio traten de venir esto es para cualquiera en aquel como digo siempre el poder punitivo todos somos punibles ante la ley entonces igualdad de situación igualdad de condición y acá puede venir esto es para cualquiera yo conté numerosos videos por ejemplo este caso del de género que era venían detenidos gratis conté varios de esos también por a ver montones de situaciones las cuales describí en más de 65 videos que edité y lo sigo haciendo porque ustedes si me siguen apoyando y nada siempre me hacen sugerencias y en relación a esto le doy respuesta con los contenidos contesto por acá porque también contesto mensajes pero por acá es mucho más interactivo y bueno nada no me recuerdo tampoco voy a estar rompiendo meramente pensando algo que no recuerda si lo que me sale en el momento lo cuento bueno no quiero aburrirlos me voy despidiendo dejándole saludos a la gente de la provincia de Buenos Aires a Loma de Zamora a Lanús a Avellaneda Capital Federal la provincia del interior a la gente que me consume que lo veo en las estadísticas de Estados Unidos de México de España de Chile de Uruguay de Brasil increíblemente me ve gente de todas partes yo te juro que no lo puedo creer porque esto yo lo inicié como algo para matar la pandemia y ahora con el transcurso del tiempo me doy cuenta que me consumen de todas partes del mundo no lo puedo creer de Alemania no sé de Madrid cuestiones increíbles bueno pero bueno quizás lo querés hacer y no te sale viste y yo sin querer bueno pasa que eso también se ve que en la característica individual y la personalidad de la persona que describe sus contenidos yo básicamente esto es 100% real como lo repito siempre y nada que está en contra de lo que yo diga me haga sugerencia que yo le voy a dar respuesta a todo esto se caracteriza por mentir esto es 100% real y gracias por el apoyo que me dan discúlpeme por no haberme acordado de la tercera anécdota que me dan no sé qué no acordármela pasa que me pongo nervioso también ante la cámara bueno me despido con muchos afectos dale en like suscríbanse nos vemos en el próximo video nos vemos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.